...de la vivienda de José Moyano, que ha recibido siete balazos. Mira, acá hay uno. Acá arriba hay otro. Dos. Aquí otro. Tres. Aquí otro. Cuatro. Aquí otro. Cinco. Aquí hay otro. Seis. Acá siete. ¿Siete balazos? Siete. Ahora acá. Acá. Uno, dos, y tres. Ha pasado por la madera de la cama. Aquí está, mire. Aquí está el balazo. Mira acá. Mira ahí, mira ahí, mira allá. Son todo lo que ha pasado por la puerta. Por la puerta y la ventana. Aquí también cayó un balazo. ¿De quién sospechas? Bueno, igual que la primera vez. Se me difamó pagada esta señora. Acá tengo todo. ¿Quién es la que sospechas tú que te haya mandado? Tiene que ser la realidad. Mandar balazos acá a tu puerta, en tu casa. La señora, la señora, este, ¿cómo se llama ella? Constanza Teresa Salapisa, que le pagó esa vez a la señora Cecilia Figueroa, Cecilia Genoveva, Figueroa, Yerén, para que me difamen. Me difamaron y hicieron lo que le dieron la gana conmigo. Pero este es peligroso. Ya diez balazos están tirados en tu casa. Que ingresaba. Tú no estabas al interior. No, no, no. Yo llegué a las diez y veinte y ya estaba esto así ya. Pero regularmente a esa hora, ¿a qué hora fue más o menos esta tentación? Esto habrá sido a las nueve, nueve y tanto. A esa hora ya tú paras acá normal en tu casa. Sí, todos los días. Estos balazos son peligrosos. Claro. Si estaba usted acá, ¿los mataban? Me mataban, sí, tentativa de homicidio. ¿Ha denunciado usted estos balazos? Sí, llegó la policía, se llevaron los casquillos, pero no todos, porque yo encontré como cuatro o cinco casquillos. ¿Alguien mandó a disparar aquí? Claro, claro. Porque mire, ve, qué casualidad que los que entraron esa vez, los cuatro que mandó esta señora Cecilia, que es parada aquí en mi puerta, entraron, me rompieron una luna, entraron y me pegaron. ¿La han golpeado también antes? Me golpearon. Mire, esto fue lo que arrojé. Ahí está, el médico legista. Cinco por doce. Cinco por doce. ¿Quién lo golpeó en esa vez? ¿Reconoce a alguien? A Gianfranco Carvajal Espejo, que cayó robando, desmantelando una mototaxi. Ahí nomás los documentos. Ahí está, ahí está. Es Gianfranco. Ahí está, Gianfranco Martín Carvajal Espejo. ¿Él fue quien lo golpeó? ¿Uno de ellos? A él fue el único que reconocí. Eran cuatro. O sea, es una cuestión pasional, cree usted. Claro, claro. Esa ha sido la venganza. ¿A quién se indica usted como responsable de todo esto? A la señora Constanza Teresa Salas Pisa. Ella es la que le paga a esta señora interesada, esta loca, para que me difame, me mande gente y todo. ¿Pero quién cree que mandó a tirar los balazos? Ella le ha pagado a la Figueroa. Ah, ya. Teresa, le ha pagado, Teresa Salas. ¿Va a seguir usted la denuncia? Sí, sí, sí. ¿A final? Sí. ¿No tiene temor usted? ¿Qué temor? Hemos nacido para morir, miedo. ¿Por qué no me matan en la calle? ¿Por qué aquí? ¿Ah? ¿Por qué me matan? ¿Por qué hay balazos en la puerta de su casa que ha entrado y es peligroso? Mire, pedí garantías y este delincuente se ha mofado en garantías y todo. ¿Qué pide usted a la justicia que haga en este caso? Que proceda. Que proceda. Que proceda contra los responsables. Claro. Porque esto no se puede quedar así con 10 balazos. Pero ¿cómo se va a quedar así? No es normal que te manden 10 balazos en tu casa. Así es, señor. Esperamos que se pueda resolver esto. Muchísimas gracias. Gracias.